Muy pero que muy buenas noches amigas y suscriptores del canal. Coto Matamoros le da un espaldarazo inesperado a nuestro amigo Antonio David Flores, sobre todo el meollo que tuvo estos últimos años con Rosito, su cancelación y su alejamiento forzoso de la televisión por parte de los sanguinarios de Telecinco. Coto Matamoros condena a Irene Montero y a Mediaset por el juicio paralelo de Antonio David Flores. Y cito, pisotean a la justicia y ponen en duda el sistema judicial español. Por lo general siempre nos quejamos de la justicia porque no actúa en función de los intereses que uno quiere, pero en este caso ocurrió completamente lo contrario, porque como sabemos la justicia siempre le dio la razón a nuestro amigo y compañero Antonio David Flores. Y Rocio Carrasco al verse completamente imposibilitada de poder tener una condena judicial, para ir a todos los platos de televisión a confirmar que efectivamente Antonio David es un maltratador. Lo único que consiguió es frustración, tener que pagarle costas a Antonio David como nunca. Y no solo eso, sino que con tanta frustración activó las demandas que le tenía interpuesta a Telecinco y a Mediaset y a colaboradores, que creo que esto es lo más importante. Entonces consiguió que Telecinco le financiara su primer documental. Al no poder haber conseguido el juicio en la justicia, donde tiene que ser y donde Cotto Matamoros nos dice que jamás consiguió resultados, Rosito fue en Telecinco montaron el circo del primer documental y ahora últimamente que se acaba de terminar después de hundir a la cadena sin precedentes. Cuarta opción en el día de antes de ayer con el partido de Argentina-Paises Basos para la 1 completamente arrasador. Y Telecinco quedando en cuarta posición detrás de las temáticas de pago. Hay que tener en cuenta este tipo de cosas. El hermano de Kiko Matamoros menciona el tema del juicio paralelo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y señala que le parece gravísimo que se ponga en duda el aparato judicial de este país, España. Cotto habló con Javier Leveira en una charla completamente recomendable. Podés ir a verla cuando gustes, creo que son casi dos horas, sin desperdicio yo la vi por la mitad más o menos. Tengo que terminar la otra parte, pero esta parte donde se hablaba de Antonio David, que me parece una de las más jugosas, por supuesto. Me la vi completita y la verdad que chapó. Cotto siempre, siempre, siempre muy sabias y con muchísima experiencia sus palabras. A diferencia de a veces su hermano que no siempre tiene la mejor de las decisiones. O a veces se cambia de chaqueta. A veces María Azul, a veces María Fucsia. Según como vayan las aguas. Cotto nos comenta que le parece muy grave este juicio que se montó para salir a condenar a alguien que ha sido absuelto en reiteradas ocasiones y que sus denuncias, o sea las de Rocío Carrasco, fueron completamente desestimadas. Nos comenta que esto pisotea la justicia y pone en duda el sistema judicial. A ver, en el último capítulo en el nombre de Rocío, Jorge Javier y Rocío Carrasco, sentados en ese sillón putrefacto, dijeron que los jueces eran machistas. O sea, están cuestionando todo un poder. Y recordemos que la política por estos días está sumamente cuestionada, el poder político. Con el presidente y la ministra de Igualdad a la cabeza. Pero la justicia, mal que mal, en la mayoría de las ocasiones funciona. ¿Y cuál es el problema? Porque tal vez no funcionan para nosotros las personas de a pie. Yo soy extranjero, ni siquiera creo que pueda utilizar de acá al corto plazo la justicia de este país. Pero es probable que muchas personas que me están viendo hayan tenido muchísimas trabas en el sistema judicial. Pero Antonio David consiguió lo que se espera que se consiga de este sistema judicial, que es la absolución y demostrar que Rocío Carrasco no tenía razón. ¿Qué hizo Rocío Carrasco? Fue a la televisión a cuestionar a los jueces, a cuestionar a Antonio David y a cuestionar las sentencias. Que me parece que es algo muy importante, ¿no? Sentencias como la que acaba de conseguir Olga Moreno hace algunas semanas nada más, humillando completamente a Rocío. Después nos comenta Cotto que le parece muy grave que en Sálvame condenen de esta manera a Antonio David. Y cualquier sentencia que no les parezca, porque es un programa bastante visto, o por lo menos lo era, y obviamente lo que digan, ¿no? La repercusión que tiene este programa, por lo menos al principio, caló bastante la gente. Después la gente, gracias a YouTube, gracias a nuestros compañeros, que recuerdo, si mal no recuerdo, al principio eran solamente Juanjo Bloch y Javier Oliveira, los que exponían a Rocío Carrasco, después nos sumamos todos los que estamos ahora, que le abrimos un poco la mente a la gente, ¿no? Por supuesto, pero al principio había muchísima gente que le creía a Rocío Carrasco, y costó muchísimo, costó muchísimo, que mucha gente pueda entender que Rocío realmente mentía, ¿no? Después Cotto nos comenta que conoció a Rocío Carrasco porque es amiga de las Campos, María Teresa Campos, la tenía como protegida. Cotto declaró que a veces iba al programa de María Teresa, y citó textual. Me parecía una chica simpática, pero no crucé ni cuatro palabras con ella, así que no la voy a juzgar. Juzgar como persona, ¿no? Por supuesto. Cotto reconoce que lo que sí vivió fue el interés de Antonio David por hacerse con la custodia de sus hijos, y que lo veía como algo bueno porque mostraba mucha preocupación con ellos, por ellos. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el año 2005, cuando Antonio David y Rosito estaban peleando la custodia, obviamente, como en cualquier país civilizado del mundo, la madre tiene prioridad por sobre los hijos. Y si bien en ese momento Rocío Carrasco no lo estaba tildando de maltratador, sí quería quedarse con la custodia de los chicos. Para que no me pregunten, porque yo no sé qué esa irresponsable y mala madre abandonadora iba a hacer con esos dos pequeños si un juez incompetente le daba la custodia, ¿no? Acá realmente son palabras mayúsculas, y gracias a Dios que se la dieron a Antonio David. Y Cotto también nos comenta que vio despreocupación por parte de Rocío Carrasco y muchísimo interés por que Antonio David se quede con la custodia de los chicos. ¿Por qué? Porque una, obviamente, no los quería tener, y Antonio David sí quería tenerlos, además estaba con Olga, y Olga, calculo, los quería tanto esos niños como los quiere desde hace añares, que obviamente quería quedarse con la custodia de esos niños, ¿no? Y nos comenta Cotto Matamoros que la despreocupación de Rocío Carrasco concluyó en que él le dio la custodia a Antonio David. Y nos dice, finalmente, que esto es lapidario para Rocío, yo no me atrevo a juzgar a ninguno de los dos. Pero lo que sí puedo dar fe es de la preocupación que Antonio David tenía por sus hijos, era muy grande. Después, finalmente le dice a Javier Oliveira que Rocío Carrasco le cede la custodia de sus hijos en el 2005 o 2006, según ellos, a lo que se supone que era un maltratador, ¿no? Y acá es el gran dilema que siempre tenemos con Rocío Carrasco. ¿Cómo puede ser que le hayas dado la custodia de tus dos hijos, además el pequeño David que era sumamente pequeño, a una persona que te maltrató, ¿no? Como lo es Antonio David Flores. Entonces, eso nos deja en evidencia que Rocío Carrasco o es una pésima madre, o sea, peor de lo que nos imaginamos, que no le importa darle sus hijos a un maltratador, según sus propias palabras, ¿no? Por supuesto. O que Rocío Carrasco nunca le interesaron sus hijos, quería noviar con Fidel, casi digo Miguel, quería noviar con Fidel, andar de noviecita por ahí, que eran los primeros años de Rocío Carrasco y Fidel, al igual que eran los primeros años de Antonio David y Olga, y uno estaba sumamente preocupado por sus hijos y la otra estaba sumamente despreocupada por sus hijos. Si el juez le daba la custodia, perfecto, los iba a tener, iba a ser una arma que iba a usar contra Antonio David, a mí de eso no me cabe, pero ni la más mínima duda, que tanto a David Flores como a Rocío Flores, si Rocío Carrasco conseguía la custodia, los iba a utilizar como arma. Sí, y Antonio David, pobre, y Olga Moreno se iba a tener que adecuar a los mandatos que la Sánchez Señora dijera. Gracias a Dios que la justicia en 2005 fue inteligente y le dio la custodia a Antonio David. No, sobre todo porque Rocío decidió renunciar a dicha custodia, porque la custodia obviamente era compartida, ¿no? A no olvidarse de eso. Así que Coto Matamoros, espaldarazo, criticando a Irene Montero, criticando a Salame y criticando finalmente muy sutilmente, ¿no? Para no mancharse a Rocío Carrasco. Realmente me gusta mucho, me gustó mucho la entrevista y obviamente muy recomendable su vida completa en el canal de Javi Oliveira, en la sección de directos. Recordemos que los directos ya no se guardan más en la sección de vídeos, ahora tienen su propia sección. Y sin mucho más que leer, nos vemos más tarde con mucha actualidad e información. Hasta la próxima.